Sí, eso es uno de los tantos proyectos que se han presentado desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no ha tenido ningún tipo de respuesta como los otros. El expediente está varado en el mismo lugar donde estuvo desde hace varios años, más allá de las innumerables gestiones que estamos haciendo nosotros desde el municipio, como también sabemos que lo está haciendo la gente del Eritier. Hablando directamente con representantes del Ministerio, con el mismo Ministro de Producción, con el mismo Gobernador y lamentablemente no hay ningún tipo de respuesta. Es una lástima porque es una obra importante, no solamente para la gente del Eritier, más allá de que tal vez es el insumo más importante que ellos necesitan para su producción, pero abastecería a todos quienes podrían formar parte de esta área industrial. También el proyecto estaba contemplado desde que de aquí se pueda abastecer gas a la vecina localidad de San Carlos Norte, porque la idea era armar una planta de abastecimiento desde aquí y seguir con la cañería hacia San Carlos Norte. O sea que se está perjudicando no solamente al área industrial de San Carlos Centro, sino que también a los vecinos de San Carlos Norte no les estaría permitiendo poder abastecer del gas natural. Seguiremos con las gestiones. Este es un año bastante atípico o típico de elecciones, en donde se van a poder tal vez escuchar gran cantidad de propuestas o de promesas. Y bueno, lo importante es que se puedan cumplir. Nosotros estamos acostumbrados, aquí en nuestro pago chico, en nuestra ciudad, de hablar siempre con hechos. Hoy estamos acá para mostrar justamente uno de los hechos más importantes y el más reciente que estamos llevando adelante, pero hemos enumerado tantos otros que ya llevamos y que ya están finalizados. Así que seguiremos trabajando, gestionando, eso es algo que no nos vamos a cansar de hacer y ojalá que en el corto plazo o en el mediano plazo podamos tener respuesta en relación a lo del gas natural. Intendente, y si no hay respuesta de parte del gobierno provincial para realizar esta obra de gas natural, ¿se tendría que hacer cargo el municipio? ¿Es posible esto? Es complicado, es una obra muy costosa, porque imagínense que tenemos que traer, o se debería traer, porque la obra así está marcada en el proyecto, desde la esquina de Gaminara y Beck-Yersog, de nuestra ciudad, y de ahí vendría todo por calle Beck-Yersog. El proyecto aparecería acá a un poco más de 400 metros, que es la continuación del camino que para nosotros es el número 29, y luego debería ingresar por el camino número 5 hasta aquí del Alprey donde estamos nosotros. Es una obra que hoy seguramente tuviera unos valores importantísimos, tal vez estemos hablando de entre 300 y 400 millones de pesos seguramente, para poder llevar adelante esa obra. Para nosotros sería muy complicado, pero esperamos que podamos tener al menos algún tipo de ayuda que nos pueda venir tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio de la nota, 7 proyectos hemos presentado desde el 2016 a la fecha, casi 7 años, y no hemos tenido absolutamente ningún tipo de respuesta, ni de apoyo, ni de absolutamente nada. Al contrario, cada tanto recibimos más mail donde tenemos que agregar más documentación y hacer más pedidos y más solicitudes que rellenar, y bueno, es engorroso pero lo estamos haciendo, y la intención es esa, ojalá que podamos concretarla en algún momento, ya sea nosotros por nuestro medio o con ayuda de algún estamento provincial o nacional. Hoy, si les tengo que decir, sería muy complicado poder concretar la obra con recursos propios del municipio. Bueno, pero cuando vean que está todo el predio, digamos, terminado... Yo creo que hay un trabajo... Anteriormente se hizo un gran trabajo cuando se trajo de la autopista hasta acá, ¿no es cierto?, el gas. Participaron tanto el sector público como el sector privado de las empresas sancarlinas. Y fue una obra muy importante, y bueno, esto es parte del trabajo, como decía Juan José, de lo que venimos haciendo. Trámites, y bueno, la empresa tampoco está ajena a este proyecto y es parte, o sea, el trabajo tiene que ser mancomunado, todos juntos, y con el avance del predio y con empresas que se van radicando y tienen la necesidad, sumamos, ¿no es cierto?, a que este proyecto o esta necesidad que tenemos de servicio para ser realmente un parque industrial, a futuro, ¿no es cierto?, se pueda concretar. No solo con aporte de la provincia, del municipio, sino también del sector privado. Porque el futuro es muy importante, San Carlos hay muchas empresas, tenemos un polo industrial destacado dentro de la provincia, y bueno, este es el camino de allanar a través de parques industriales una forma de radicar industria dentro de San Carlos. Y una cosa para destacar, que siempre lo vemos de la empresa en el interior del país. Generamos puestos de trabajo alejados de las zonas urbanas, es trabajo genuino, que genera educación, asentamiento de familia y mucha educación. Así que estamos, consideramos, en el camino correcto. Intendente, ¿los terrenos están a disposición para aquellas empresas que se quieran ir sumando, pensando en que quizá en algún momento, como se hace a veces en las preventas, todo este sector privado pueda colaborar con aquellas obras que no llegan por parte del gobierno? ¿Oportunamente hicimos la apertura de inscripciones para aquellos que estaban interesados en poder contar con los terrenos aquí del área industrial? Hemos recibido ya varios pedidos, varias notificaciones, ese registro obviamente sigue abierto para aquellas industrias, pequeñas empresas que quieran formar parte del área industrial, que pueden inscribirse a través de ese medio, a través del mail. La idea es que una vez que terminemos con esta obra, que era una de las dos prioridades que teníamos para poder dotar de los servicios necesarios para poder llevar adelante la venta de los terrenos, era la de la red de media tensión, energía eléctrica, por decirlo de alguna manera, y esta de la infraestructura vial del acceso y las calles interiores. Una vez que tengamos esas obras terminadas, que me voy a tomar el atrevimiento de acuerdo a lo que se había hablado oportunamente, alrededor de 180 días será el plazo de ejecución de esta obra, así que estimamos que una vez que tengamos las dos obras finalizadas, ahí podríamos comenzar ya con la venta de las parcelas, así que bueno, esperando ansioso tal vez que llegue ese tiempo, porque gracias a Dios, más allá de la gente del Eritier, que ya ha expresado de manera Vox Populi su interés y su participación en el área industrial, tenemos gracias a Dios muchas empresas sancarlinas, que también están interesadas en poder adquirir terrenos para poder instalarse definitivamente aquí, ya que están alquilando, yendo tal vez de un sitio hacia el otro, así que esperemos que podamos finalizar con esta obra, y a partir de ahí ya comenzaremos puntualmente con todos los procesos de venta de estas parcelas.